Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de haber participado en esta comisión. Sin duda fue una comisión muy productiva, que si bien quedan algunos trabajos pendientes, pero se cumplieron al final los objetivos de haber sacado los temas más importantes. Todos al final son importantes, pero algunos que se pudieron resolver en mejor medida para ayudar a que en esta comisión permanente, esta tercera comisión de Hacienda pudiera sacar adelante todos estos trabajos. Yo creo que fue muy buena la conducción y sin duda nosotros estamos en la mejor disposición de seguir haciendo nuestro mejor trabajo legislativo, dado que el periodo fue muy corto, pero al final fue muy productivo. Entonces, pues enhorabuena y estamos aquí, seguimos trabajando. Un gusto.